Bueno, indudablemente la gripe porcina ha generado preocupación en la comunidad internacional y aunque hasta ahora en Venezuela no se han registrado casos confirmados por las autoridades sanitarias, es importante que usted conozca de qué se trata esta patología y cómo puede evitarla. Nuestro compañero Giómer García preparó el siguiente trabajo. La gripe o influenza porcina es una enfermedad respiratoria de los cerdos. Según los especialistas, el virus llegó a los humanos luego de originarse una mutación o transferencia de elementos de la gripe animal y la humana. Hasta ahora no existen vacunas en el mundo por lo joven y variable de la patología. En Venezuela, las autoridades insisten en que no hay casos confirmados. Disipan las dudas ante los rumores de posibles brotes de la enfermedad. El hecho de que nosotros le hagamos una prueba o un examen a una persona no significa que pueda padecer la enfermedad. Todo lo contrario, es el reflejo de una acción de gobierno, de un gobierno responsable que, ante la posibilidad, toma las medidas correspondientes. Funcionarios del Ministerio de Salud están desplegados en los aeropuertos a fin de evaluar a los pasajeros que arriban a nuestro país procedente de las naciones donde hay brotes de la enfermedad. El gobierno venezolano ha manifestado su solidaridad con países como México, donde la cifra de muertos asciende a 149. Pero más allá de conocer las estadísticas sobre esta enfermedad, ¿sabe usted cómo se contagia o cuáles son los síntomas? La influenza porcina se transmite por vía respiratoria. Una persona infectada con el virus puede contagiar a otra a través de un simple estornudo o a la hora de toser. Los síntomas son similares a la de una gripe tradicional. La fiebre repentina mayor a los 38 grados de temperatura, tos intensa, dolor intenso de cabeza y articulaciones, falta de apetito, congestión nasal y malestar general. La diferencia es que la patología es persistente y no desaparece con los tratamientos comunes. Para diagnosticar la enfermedad es necesario realizar un examen clínico detallado que incluye una muestra de sangre, estudios de secreciones de nariz y laringe. El virus tiende a producir en los pacientes neumonía, infecciones agregadas y otras complicaciones que en algunos casos generan la muerte. Pero esta enfermedad tomada en los primeros momentos, diagnosticada a tiempo y tratada con el medicamento que se está aplicando en este momento, que es el Tamiflu vía oral y el Releza, que es vía inhalada, ese medicamento está dando buenos resultados. Usted puede prevenir la enfermedad. Use tapabocas. No salude con besos ni de la mano. No comparta alimentos, cubiertos ni vasos. Ventile las casas y oficinas. Mantenga limpios los topes de la cocina y baños, así como los artículos de uso común como teléfonos, juguetes, entre otros. Recuerde que la prevención está acompañada de la acción. Cuando se produce la proliferación de enfermedades, es importante colaborar con las autoridades sanitarias. Si usted presenta los síntomas de este virus, no dude en acudir al centro de salud más cercano y sométase a los tratamientos correspondientes.